¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca japonesa Toyota, porque Toyota ya está trabajando en una variante más extrema de su modelo GR Yaris y bueno, será el GRMN como dice la pregunta del título y bueno, como sabemos la firma automotriz japonesa se fue hasta el trazado Nürburgring o Norschleif, como quieran decirle, para poner a prueba un bastante sorprendente modelo prototipo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el GR Yaris más salvaje ya está rodando por el infierno verde, poseerá una aerodinámica más agresiva y su debut se espera que sea para este mismo 2021 y bueno, dado que ya se conocen todos los detalles e incluso los precios para todo, para todos aquí, para todos aquellos mercados donde se va a vender Toyota podría haberse olvidado del GR Yaris para concentrarse en otras futuras novedades pero no lo hizo y se hizo y se dice esto ya que acaba acaba de llegar unas fotografías procedentes del infierno verde en el que el protagonista es un ejemplar prototipo bastante llamativo que sugiere una cosa va a haber un Toyota GR Yaris más extremo, será este el GR MN? Bueno, hace un tiempo la automotriz japonesa aseguró que no descartaba la hipotética llegada de una versión aligerada y más radical de este utilitario deportivo una posibilidad que parece cada vez estar cada vez más cerca de confirmarse si se atiende a las a las imágenes que enviaron los medios de los espías de este medio, Canandriver España en estas mismas fotos se pueden contemplar un ejemplar GR Yaris con nuevos componentes aerodinámicos y equipos de mediación en diferentes zonas circulando al límite por el exigente circuito alemán a los mandos de un corredor profesional bueno, los cambios que estrena este prototipo son completamente evidentes comenzando por una parte frontal en el que aparecen distintos flaps en el parachoques así como unas generosas salidas de aire ubicadas en las aletas frontales mientras que justo detrás de las ruedas bueno, en la saga se encuentra un elemento que no puede pasar desapercibido debido a su reducido tamaño porque el alerón de color oscuro promete aumentar la carga aerodinámica del tren posterior cuando este coche utilitario deportivo circule a un ritmo más elevado otro detalle llamativo se tiene con un techo negro que podría ser un camuflaje bajo el cual descansa este verdadero bueno, los espías de este mismo medio para entrar a ver España cuentan que la unidad de las imágenes poseía una suspensión más baja que contenía mejor los movimientos de la carrocería por lo que la marca automotriz Toyota estaría trabajando en una configuración más rígida en sus diferentes componentes también se puede ver algunos equipos de medición conectados a lo que es el parachoques posterior y en la parte baja del vehículo así como unos discos provisionales instalados en las llantas de aleación posteriores lo más curioso de esta unidad cuya matrícula dice AM6001 es que sus últimas vueltas en el infierno verde pidieron todos los elementos descritos anteriormente salvo los equipos de medición del parachoques posterior y una salida de aire camufladas ubicadas en las aletas delanteras del coche quizá Toyota ofrezca un paquete opcional de alto rendimiento estas imágenes se correspondan a una versión potencial del modelo estándar del GR Yaris no se sabe si la automotriz japonesa va a mejorar el rendimiento de este coche porque cuenta con la suficiente potencia como para la mayoría de sus clientes se habla de un profulsor de gasolina 3 cilindros turbo alimentado que tiene como cilindradas 1,6 litros si tiene como potencia 261 cd y tiene como par máximo 360 nm que está digerido por una caja de transmisión de 6 marchas manual toda la energía es enviada a cada una de las 4 ruedas de forma que este utilitario nipón es capaz de tener como aceleración hasta los 100 km por hora tan solo 5,2 segundos si tiene como velocidad máxima 230 km por hora se estará ante un Yaris GRMN con cerca de 300 cd hay que estar atentos y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao